Se requiere planeación, ingeniería, permisos gubernamentales, dinero y cooperación para construir un edificio. Es lo mismo con respeto a parques, cursos de golf, universidades, espacios públicos, senderos de bicicleta y aún carreteras. Arquitectos de paisaje crean planes de paisajes para estos espacios. Para hacer esto, debe tener imaginación, habilidades prácticas y una sabiduría profunda de ecología y ciencia de tierras y plantas. Esa sabiduría se gana a través de años de estudios universitarios, terminando en un grado en diseño de paisajes. La teoría de estados requieren que el arquitecto de paisaje tenga una licencia, que a veces no se puede usar en otros estados. Por eso es importante escoger a dónde va a vivir antes de empezar en esta profesión. También hay que apreciar la naturaleza. Arquitectos de paisaje consideran las posibilidades con respeto al uso de un espacio y cuáles bases de ingredientes naturales les sirven mejor, aunque sea un césped, piedras o una cascada. Más que 40% de arquitectos de paisaje tienen sus propios negocios. La mayoría tienen grados de bachillerato en arquitectura de paisaje y han sido internistas. Más que algunas compañías de construcción y dueños de casa emplean arquitectos de paisaje. La mayor parte de su ingreso resulta de trabajar para corporaciones, desarrollando espacios como cuáles empresariales y centros comerciales. Arquitectos de paisaje ayudan a preservar monumentos históricos, recursos naturales y la reclamación de áreas que han sido dañados. Usan diseño asistido por computadora, dibujos y simulaciones modelos videográficos para explicarle sus diseños a clientes y gobiernos locales. Entonces tienen que coordinar tripulaciones de trabajadores y equipos y tomar cuenta el presupuesto y el tiempo limitado. La recompensa es ver que el proyecto se realiza y que la gente lo disfruta.